¿Cómo están todos? Buenos días. Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Piero Uceda y hoy seré el presentador de este webinar titulado Del plagio al cambio pedagógico. Repensar la evaluación en la era de la inteligencia artificial, el cual estará a cargo de Pedro Figueroa. Bienvenido, Pedro. Pedro es maestrando en procesos educativos mediados por tecnología. Especialista docente de nivel superior en educación y TIC. Profesor universitario, licenciado en comunicación social, diplomado en gestión educativa, conferencista, ponente, capacitador y creador de contenidos sobre inteligencia artificial y educación. Además, miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, SAIA, investigador universitario de la Universidad Nacional Córdoba. Director de nivel técnico superior, miembro honorífico de la Red Internacional de Investigadores en Educación, R.E.D.I.E., becario en universidades de Argentina, España, México y Chile. También quiero contarles o indicarles que al finalizar este taller habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas por el chat ubicada en la parte inferior. Asimismo, al terminar la presentación les agradeceríamos completar la encuesta que también se encuentra en la web del FIE. Y recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben utilizar el hashtag FIE 2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Pedro. Adelante, por favor. Pedro, muchísimas gracias por la bienvenida, la presentación y en tu persona agradecer a todo el equipo de este excelente y prestigioso evento. Felicitaciones, un verdadero honor y un placer ser parte de esta instancia y poder compartir con prestigiosos colegas de distintas partes de Latinoamérica y pensar y repensar la educación en estos tiempos. Y desde ahí también pensar la innovación educativa. Así que muchísimas gracias y honrado con esta posibilidad y este espacio. También agradecer a los que están participando, a los que están presentes o a través de los distintos medios y a los que eventualmente también pueden estar viendo esta retransmisión o esta grabación. Comenzamos con lo previsto y con este recorrido vamos a desandar distintos conceptos y también experiencias relacionadas a la temática que hoy nos convoca y particularmente ya desde el título empezar a pensar y a repensar algunas cuestiones que tienen que ver con un punto neurálgico de la educación, sea del nivel y modalidad de que se trate en todo el sistema educativo. La cuestión de la evaluación suele ser un punto sin duda central de reflexión, de revisión, en algunos casos de certezas, en muchos casos de algunas proyecciones y algunas orientaciones o algunas dudas también. Y en el contexto de la tecnología sin duda que aparecen nuevos desafíos y se revalorizan los anteriores. Entonces desde allí la propuesta es del plagio al cambio pedagógico y ahí hay todo un enorme recorrido en el medio con la propuesta de repensar la evaluación en la era de la inteligencia artificial. Vamos a tener prácticamente tres momentos. Un primer momento en el que vamos a conceptualizar o establecer algunas ideas de base y algunas referencias puntuales. Un segundo momento en el que vamos a entrar a la experimentación concreta intentando reflejar lo que antes hayamos manifestado de manera teórica o de manera conceptual. Y finalmente un momento de reflexión de cierre incluyendo las preguntas, consultas o dudas que tengan para el intercambio final de este espacio y de este encuentro. Una aclaración previa que me parece sumamente necesaria es no hay recetas mágicas, no hay fórmulas preestablecidas, rígidas, inamovibles y mucho menos en educación y mucho menos al hablar de la evaluación. Así que todo lo que vamos a compartir parte del estudio, de la investigación, de la indagación y de la experiencia concreta. Por supuesto abierto a compartir y a reflexionar juntos, que esa también es la intención de este espacio. Y partimos de algunas premisas o de algunas cuestiones de base. El primer punto de partida pretende ser un tanto motivador y a la vez también un poco generar la reflexión desde esta expresión de Santos Guerra, de Miguel Santos Guerra del 2017, que dice que la evaluación en educación es como un cuchillo y ya desde ahí empieza con una metáfora fuerte que la va a fortalecer a esa idea, porque dice que se puede utilizar para salvar a las personas y liberarlas de las cuerdas de la ignorancia y de la opresión, pero también puede utilizarse para herir y matar. La evaluación tiene poder y el poder puede ayudar a hundir, apoyar o desanimar, salvar o matar. Creo que es decisivo, termina este autor, ahondar en el sentido ético de la evaluación. Y este es un primer punto de partida. La evaluación no se trata de simplemente un examen. Es quizás un ámbito de poder, un ámbito de encuentro, un ámbito de autoridad y un ámbito de propuesta hacia los estudiantes desde el saber y el conocimiento por parte del docente, del profesor, del maestro, para demostrar, para poner en evidencia. Y en ese demostrar sin duda que entran también todas las prenociones, los preconceptos y nuestras propias ideas como docentes, pero también como seres humanos, de lo que significa evaluar al otro. Dicho en pocas palabras, la evaluación no es un momento inocuo, no es un momento desligado de ideología, sino que todo lo contrario. Y puede tener repercusiones y consecuencias para un al lado, para el otro, en un ámbito, en otro, para liberarnos o para generar algún momento de heridas en algún punto. El próximo punto de partida tiene que ver con esta imagen también del mismo autor y que es muy significativa, así como la evaluación tiene su ideología detrás, también tiene toda una cuestión que nos hace pensar en el sentido de justicia evaluativa en algún caso. Y esta imagen es muy significativa en esa línea porque dice que para que la evaluación sea justa, dice el maestro, la autoridad, quien está allí, todos realizarán la misma prueba, van a subir a ese árbol. Y uno diría, bueno, es justo porque todos van a demostrar en el mismo ámbito, sin embargo, se trata de un elefante, de un gato, de una foca, de un pez, de un orangután, de un ave, que sin duda cada uno tiene sus propias capacidades y no todos pueden demostrar la misma tarea de la misma forma. Y esto tiene que ver con una cuestión central en el ámbito de la evaluación. ¿Cómo nosotros podemos evaluar un mismo contenido o una misma trayectoria o una misma propuesta? Teniendo en cuenta las particularidades y las potencialidades y las capacidades de nuestros estudiantes. Y una cuestión significativa que tiene que tener la evaluación de responder al contexto puntualmente de lo que se quiere evaluar. Entonces este también es un punto de partida interesante. Y finalmente, a través de Perreno 2008, decimos la evaluación tradicional es un importante cerrojo que impide o ralentiza toda clase de otros cambios. Por consiguiente, hacerlos hartar es la puerta abierta a otras innovaciones. Básicamente, traducido sería lo que está en el título de esta propuesta. Bueno, ¿cómo pensar la transformación? ¿Cómo trascender aquello que en el ámbito de la evaluación puede impedir poner en evidencia todas las capacidades con las premisas que también veíamos anteriormente? No damos, por supuesto, y no adhiero particularmente a la idea de eliminar la evaluación, pero sí me parece que es un ámbito, al ser neurálgico en los procesos educativos, que debe ser repensado y actualizado permanentemente desde allí, trascendiendo algunas cuestiones que nosotros vamos a revisar. Entonces, partimos de poner en cuestión una estructura muy arraigada y hasta legitimada sobre la evaluación, en la que todos los actores educativos tenemos el protagonismo. No depende solo de los estudiantes, no depende solo de los profesores, no depende solo de los directivos y no depende solo de las autoridades ministeriales. Es en conjunto y quizás en algunos niveles educativos también involucrar a las familias. Desnaturalizar lo que es sistémico e histórico para proyectar nuevas maneras de proponer la evaluación para el aprendizaje. Repensar esta instancia, en definitiva, es la propuesta. Y desde acá, también dejar asentado que esta premisa de repensar y transformar la evaluación ya era una urgencia antes de la irrupción masiva de la inteligencia artificial. Se puede actualizar, se puede potenciar, se puede modificar en algunos aspectos, pero previamente como sistemas educativos y como propuestas de formación en distintos niveles, ya teníamos esta necesidad y esta urgencia. Se evidenció en la pandemia, pero previamente también ya estaba vigente y que no necesariamente tiene que ver solo con las tecnologías, sino también con, para decirlo en una frase muy breve, cómo la evaluación puede dar respuestas a las demandas de formación actuales para tener evidencias concretas de que el aprendizaje ha sido significativo, preciso y aplicable en cada uno de los ámbitos. Y eso está antes de que la inteligencia artificial irrumpiera de manera masiva. Como contexto, pensemos brevemente en las tecnologías en educación. ¿Qué ha pasado? Hemos estado entre dos extremos y en el medio distintas propuestas, que de hecho hoy también se siguen poniendo en evidencia. Un primer extremo tiene que ver con esta imagen. Fíjense que es representativa y tiene más de un siglo. Es de 1899, de un ilustrador francés, a quien en 1899 le pidieron que imagine la escuela y otros ámbitos sociales un siglo después, es decir, en el año 2000. Y la pensaba así a la escuela. Una máquina en un costado, el profesor detrás, tirando o incluyéndole libros y material que se procesarían a partir de un asistente que genera esta manivela, y todo eso a partir de distintos cables llega a estudiantes sentados inmóviles, sin conexión entre ellos, y que en esos cascos llegaría por audio o por transmisión casi mágica el conocimiento y se incluiría el saber en nuestros estudiantes. Esto que puede parecer una cuestión casi anecdótico de ciencia ficción en algún punto, nos pone en evidencia uno de los conceptos sobre la tecnología en educación, que tiene que ver con a veces le damos el protagonismo pleno a la tecnología, pensando que es la que va a transformar la educación. Y en realidad nos olvidamos de la mediación tecnológica necesaria que se necesita para que tenga un efecto concreto. Acá se le da el poder protagonista a la máquina y tanto el docente como los estudiantes son meros receptores o dadores de información y a partir de ahí se generaría supuestamente el aprendizaje. Ese es un extremo. Y el otro extremo también tiene que ver con esto, 1986, Estados Unidos, Congreso de Educación, y este es el recorte del periódico, y que en las puertas de ese congreso hubo una protesta de profesores contra el uso de la calculadora, de este aparato que nos sirve para hacer cálculos matemáticos, porque decían que iba a eliminar la capacidad crítica y de razonamiento y de cálculos de los estudiantes. Una protesta puntual, masiva, pública en las calles contra un aparato. Este es el otro extremo. Así como está la idealización y el protagonismo único de la tecnología, también hemos ido hacia el otro extremo de demonizarla y de querer eliminarla por completo. En el medio es donde tenemos que encontrar las verdaderas utilidades reales y significativas de las tecnologías en el ámbito educativo. Y llegamos a los dos orígenes, así le vamos a llamar y ahora explico por qué, de la inteligencia artificial. Solamente como concepto y como contexto en este recorrido que vamos haciendo en esta primera cuestión de premisas. ¿Por qué decimos los dos orígenes cuando nos referimos a la inteligencia artificial? Bueno, el primero tiene que ver con de dónde viene el concepto. Y es una expresión no del año pasado, no de la década pasada, sino del siglo pasado y de la década del 50, en el que en un congreso de matemáticos y científicos John McCarthy acuñó la expresión inteligencia artificial. Y la definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes. Es decir, cuando hablemos de inteligencia artificial no hablamos de un adelanto o de una innovación tecnológica de hoy, ni siquiera de estos últimos años. Hablamos de una innovación tecnológica que lleva décadas, hasta inclusive un siglo, con antecedentes anteriores a 1956. Y esa cuestión es necesaria tenerla en cuenta porque es consecuencia directa del desarrollo tecnológico de todo este tiempo y de lo que fuimos desarrollando desde lo digital, en internet, en los distintos ámbitos. Una premisa que hay que tener muy en cuenta porque a veces creemos que surgió de la nada y que está allí presente. Los que vinieron trabajando en ciencia de datos, en machine learning, en inteligencia artificial, saben que es un desarrollo de décadas y de mucho recorrido también. Pero decíamos los dos orígenes. El segundo origen tiene que ver con lo que hoy nos convoca y tiene que ver con que por qué hoy estamos hablando de inteligencia artificial si tiene casi más de 70 años desde que se creó su término. ¿Por qué hoy estamos hablando de esto? Bueno, y hay una cuestión muy particular que es el segundo origen que tiene que ver con un tuit, hoy Red Social X, y es este tuit del 30 de noviembre del 2022 de la empresa OpenAI, que dijo, ahí está ChatGPT, intenten hablar con nuestro sistema de inteligencia artificial optimizado para el diálogo y sus comentarios nos van a ayudar a mejorarlo. Así nació la revolución que hoy nos convoca a pensar muchos de los ámbitos profesionales, por ejemplo la educación, a partir de la inteligencia artificial. Un simple tuit, porque desde ahí empezó, por primera vez en la historia, desde aquel 1956 o antes, pudimos tener la oportunidad de probar de manera masiva, accesible y simple, un recurso basado en inteligencia artificial. Y desde ahí empezó la revolución y todas estas transformaciones y estos cambios. De hecho, la mayor y la primera repercusión estuvo en los ámbitos educativos y podíamos leer titulares como estos, que obligará a la universidad a buscar nuevas soluciones para evitar trampas, que se prohíbe el acceso justamente por la trampa, que sería como copiar un compañero, que se evita su uso para que no haya plagios, que alguien atrapó a alguien presentando un ensayo hecho por ChatGPT o por algunas otras herramientas de inteligencia artificial. El primer ámbito de repercusión fueron las universidades, particularmente del hemisferio norte, que estaban en clase en el hemisferio sur, estábamos en vacaciones, que vieron la repercusión directa e inmediata en ese momento. Y por eso también, desde un primer momento, con estos dos ámbitos, se asocia la inteligencia artificial a una herramienta, a ChatGPT, y se asocia el uso de esa herramienta en la educación solamente a una posibilidad, que es la del plagio o de la copia. Desde ese segundo origen de la IA, entendemos que muchos reduzcan la IA a ChatGPT solamente, cuando vamos a ver que el abanico es más amplio, y que reduzcan y restringan solamente el uso en la educación a que sirve solamente para copiar, sirve solamente para hacer el plagio o para no hacer la tarea o la evaluación que nosotros queremos realizar. Desde esos dos orígenes, los vamos a intentar trascender. Ahora, ¿es el primer caso de ChatGPT en el que ponemos en el banquillo de los acusados a las cuestiones tecnológicas? Y claro que no. Pensemos en la calculadora como recién, pensemos en el encarta de Microsoft, que era esta biblioteca que tenía supuestamente todo el saber y que lo teníamos en CD Room en nuestras casas, y que eso supuestamente dejaba de lado las bibliotecas de papel y que el saber se iba a perder. Wikipedia, que durante muchos años estuvo y está en este banquillo de los acusados, el buscador de Google, de que ya no buscamos más información en otros ámbitos. Con esa misma lógica podríamos decir que el procesador de textos, por ejemplo el Word, al corregir automáticamente la ortografía, anula las capacidades de corrección ortográfica que tenemos en nuestros casos, cuando en realidad las faltas de ortografía que puede haber en algunos de nuestros estudiantes no tienen que ver solamente con la tecnología. El uso de la notebook o del teléfono celular en los ámbitos educativos sigue estando cuestionado, de hecho tenemos una experiencia en Argentina que una de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los distritos en los que se divide el país, acaba de prohibir el uso del teléfono celular en las escuelas, lo cual vuelve a poner esta concepción en el tapete, y lo mismo pasa con ChatGPT. Pero lo que ocurre en todos estos ámbitos es una mirada que hay que revertir, porque estamos poniendo sobre la herramienta aquello que no funciona y le echamos la culpa únicamente al recurso. Sería exactamente lo mismo que decir que cuando nosotros rompemos un vidrio con un martillo, la culpa es del martillo. Y ahí se nos pone en evidencia la necesidad de revertir el planteo. Yo no puedo decir que la falta de juicio crítico de mis alumnos es por la herramienta, sino que tengo que empezar a revisar otras estructuras que hagan que ese juicio crítico realmente se forme de alguna manera, igual que con los cálculos, con la ortografía, o con la potenciación de diferentes habilidades. Entonces cambiar esa mirada de no centrar como responsable únicamente a ese recurso o a esa herramienta o a esa tecnología, cuando en realidad podemos revisar otras estructuras que son necesarias revisar. Ya en la definición de inteligencia artificial hay desafíos directos a la evaluación tradicional. Cuando hablamos de evaluación tradicional hablamos del clásico examen, responder preguntas y casi de manera memorística sobre algunos conceptos. Alguno puede estar pensando, bueno, pero eso ya no existe. En mi experiencia y en vínculos con diferentes realidades y sistemas educativos de diferentes provincias de mi país y de diferentes países de Latinoamérica, es una realidad que sigue siendo problemática, la cuestión de que al final se termina evaluando de manera tradicional. La definición de inteligencia artificial que tomamos es desde la UNESCO del 2019 y dice, máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa. Y fíjense que en lo que está en negrita es directamente desafíos que nosotros podemos plantear al proponer actualmente una evaluación. Si yo propongo una evaluación en cualquier sistema educativo, lo que quiero es ver el aprendizaje, quiero ver el razonamiento, quiero ver la resolución de problemas, quiero que demuestren la interacción del lenguaje e incluso quiero que pongan en evidencia en mis estudiantes la producción creativa. Bueno, por definición, la inteligencia artificial está pensada para imitar o para actuar de igual manera que el humano en esos ámbitos. Entonces ahí directamente es donde la IA viene a interpelar fuertemente las maneras de proponer la evaluación, porque claramente si yo pido un ensayo o una monografía o la resolución, la definición de tal concepto, seguramente con esta herramienta que está pensada para características y para funcionalidades humanas, lo va a poder resolver de esa manera. Ahora, el desafío interesante es, ¿qué más allá podemos pensar mientras transformamos la evaluación con el uso de la inteligencia artificial? La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito educativo ha desatado un gran debate en torno a su impacto en la evaluación del aprendizaje. Ante la preocupación de que la IA pueda facilitar la copia y el plagio por parte de los estudiantes, es crucial abordar esta problemática desde una perspectiva más profunda y transformadora. En lugar de culpar a la tecnología, como decíamos, es necesario repensar el enfoque pedagógico y los métodos de evaluación para adaptarlos a los desafíos y oportunidades que presenta la era digital. Así, se pone nuevamente en evidencia la necesidad de un cambio paradigmático en la evaluación, recordamos un nuevo desafío, que trasciende la visión tradicional centrada en la calificación y se orienta hacia un proceso de aprendizaje significativo y auténtico. En ese marco, la inteligencia artificial puede ser una aliada en esta transformación siempre y cuando se integre de manera coherente con una sólida propuesta pedagógica y un enfoque ético en la evaluación. Al martillo lo puedo usar para romper un vidrio o lo puedo usar para colgar un cuadro. Bueno, el mismo sentido con esta herramienta, pero puede ser un muy buen aliado para transformar la dinámica de la evaluación y proponer algunas instancias superiores. ¿Desde qué premisas en el vínculo que veíamos entre la tecnología y la educación ahora con la inteligencia artificial? Bueno, la transformación digital es un proceso de hace décadas y con incidencia en toda nuestra vida. Entonces, la IA es consecuencia de ese proceso y a la vez un nuevo elemento disruptor, potentemente disruptor. Incluir las tecnologías en la educación es primero una decisión pedagógica y luego tecnológica. ¿Qué sentido pedagógico le doy al uso de la IA? Entonces, la IA es el punto de partida para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. La innovación no depende exclusivamente de la tecnología, sino de decisiones transformadoras. Incluir la IA no es para ser modernos o porque todo el mundo la usa, sino para potenciar esas decisiones transformadoras y en este caso puntual, decisiones transformadoras sobre la evaluación. En lo técnico, en lo instrumental, es fundamental tener en cuenta que ChatGPT es uno de los recursos disponibles, pero tenemos que ir más allá de estas posibilidades. Porque si no, nos centramos solamente en una herramienta al que tomamos como aliado o enemigo, pero que lo centralizamos así. Si no, fíjense, este mapa. Este mapa es de principio del 2024 y es la enorme cantidad de empresas y de recursos disponibles que van desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial. ChatGPT estaría ahí donde está la flechita, que ahí está OpenAI la empresa, pero todo el resto son opciones desarrolladas o en amplio desarrollo que están vigentes y que nos terminan de mostrar el mapa de esta inteligencia artificial. Dicho de otra forma, la IA no es una herramienta, ni siquiera es un abreviado conjunto de herramientas. Es una lógica nueva, es una dinámica disruptiva y es una nueva propuesta de creación de contenido y de relaciones para el ámbito humano. Por eso su efecto y su consecuencia es tan extrema, tan discutida y necesita una revisión y una reflexión. Fíjense, simplemente un sitio que al que hoy todos podemos acceder, que es Spotify.ai, que hoy tiene casi 20.000 herramientas disponibles, al igual que como está disponible ChatGPT y divididas en categorías de arte, diseño, educación, código, negocios, marketing, creación de los recursos que querramos, etcétera. Y eso es necesario conocerlo y poderlo trabajar de esa manera. Entonces, es crucial comprender que la IA no es una solución mágica, así como no es un enemigo, tampoco es una solución idealizada, sino una herramienta que debe integrarse de manera coherente con una sólida propuesta pedagógica y un enfoque ético en la evaluación. ¿Cómo empezar a lograrlo a esto, en definitiva, a esta transformación de la evaluación con la IA como tecnología disruptiva y aliada en este proceso? Bueno, ocho elementos que me parecen de base fundamentales. El primero, conocer. No se puede valorar lo que no se conoce y en mi experiencia y en el ámbito de estos años y de formación y en distintos espacios, me encuentro con algunas experiencias que no tienen el conocimiento real y experiencial de la herramienta. Y eso nos lleva a otras cuestiones también, que hay una actualización permanente de herramientas y a diario hay novedades y que debemos inevitablemente estar al tanto porque ChatGPT del 2022 no es el mismo que el de hoy y la cantidad de herramientas que había disponibles ayer no es la misma que hay hoy y no va a ser la misma que va a haber mañana. Y no es que sale una misma, salen distintas variantes para crear distintas tareas. Discriminar lo que es útil de lo que no es útil, después de conocerlo, obviamente, evitar los extremos de demonizar o idealizar, buscar términos intermedios. Preguntarnos qué tiene que ver la IA con mi área, con mi disciplina, con mi materia, con mi profesión. Probar, 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 experimentar, descartar, volver a probar, conocer y demás. Además, tomar a la IA como una mediación tecnológica, no como herramienta protagonista exclusiva. Y finalmente, la cuestión ética. Volvemos al martillo. ¿Se puede usar para construir o para destruir? Que esté presente especialmente en el uso de los datos que hagamos, por ejemplo, para crear o analizar las distintas evaluaciones. Entonces, cambiar la mirada del plagio al cambio pedagógico nos invita a lo siguiente. A tomar a la IA como punto de partida y no de llegada de construcción del conocimiento y en el aprendizaje. ¿Qué sería punto de llegada? Bueno, pido un trabajo, lo hacen con la IA y eso es lo que entregan. Hasta ahí llegamos. Y en realidad, si a eso lo tomamos como punto de partida, ya tenemos una diferencia muy interesante. Porque desde ese producto, creado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial, proyectemos la construcción del conocimiento y la complejidad en ese aprendizaje que nosotros vamos a proponer. Vamos a ver algunos ejemplos. Integrar y usar la IA complementada con una mirada ética de protección de datos y de formación de los estudiantes, en este aspecto, que no nos centremos en la cuestión de si copian o no copian, sino en otras estrategias. No significa dejar de lado la cuestión ética en el uso de la IA y con nuestros estudiantes. ¿Qué implica? ¿Qué uso de datos hace? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son los resultados que brinda? Etcétera. Hay que ponerlo sobre la mesa. El plagio existió desde casi siempre en educación. La cuestión es qué hacemos ante esta situación. ¿Qué hemos hecho antes y qué podemos hacer ahora? Y en eso, una opción es gastar toda la fuerza y todas las energías y los recursos en el control. Que en algún momento se nos va a ir de las manos porque estamos ante una tecnología extremadamente disruptiva y espontánea. Y otra es buscar alternativas que se adapten a las condiciones y posibilidades actuales, favoreciendo la educación de profesionales y ciudadanos de este siglo XXI y transformando la enseñanza y el aprendizaje. Quizás el camino es más largo, más de proceso, pero sin duda va a ser mucho más productivo y nos va a dar la base para prepararnos para el próximo cambio más disruptivo aún que vendrá cuando hablemos de cuestiones tecnológicas. Porque en algún momento vamos a dejar de hablar de inteligencia artificial. Va a ser la nueva internet, la nueva tecnología de base, que ya no vamos a dedicar horas y horas y letras y letras a discutirlas, sino que va a aparecer alguna otra tecnología disruptiva que nos va a volver a desafiar y ahí tenemos que tener asentadas las bases de cómo actuar, por ejemplo, en el ámbito de la evaluación. ¿Qué podemos hacer entonces en este contexto con la IA desde esta mirada? Evaluaciones adaptativas, aprovechar esta capacidad para analizar datos y patrones de desempeño de los estudiantes, análisis del lenguaje natural, la expresión escrita, oral de nuestros alumnos, una retroalimentación automatizada, evaluar proyectos y tareas complejas a partir del análisis de datos que se puede hacer con la IA y con la interrelación de ellos, generar evaluaciones personalizadas de manera casi automatizada y también de acuerdo al desempeño de nuestros estudiantes, una evaluación formativa y continua que vaya tomando el resultado anterior y desde ahí potenciarlo con el resto, y una evaluación auténtica y basada en competencias para la aplicación práctica de conocimientos y no la traducción literal, por ejemplo, de alguna definición. Fíjense que estos ámbitos o estos ejemplos ya eran una necesidad antes de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? Que lo podemos potenciar y lo podemos transformar en nuevas propuestas que se vayan adaptando a lo que nosotros queremos proponer como ámbito formativo. ¿Y cómo la podemos integrar explícitalmente? Bueno, para investigar y analizar fuentes, para un análisis comparativo entre la IA y fuentes humanas, para la creación de un proyecto colaborativo, para evaluar el uso ético de la IA en tareas académicas, para armar contenido creativo, para simular un debate, para crear un asistente virtual de la clase, para resolver problemas complejos, para analizar sesgos en respuestas generadas por la inteligencia artificial, para el diseño de estrategias de aprendizaje personalizadas, para integrarlas en la retroalimentación académica, para simular escenarios históricos, o para la creación de juegos educativos, entre muchas otras posibilidades que nosotros podemos llegar a tener en el uso de la IA, trascendiendo la cuestión de pedir simplemente una definición, y que los estudiantes puedan, utilizando la inteligencia artificial, copiar y pegar esa definición. En este ámbito, yendo a la segunda parte, proponer simplemente algunas muestras y algunos ejemplos en la misma línea de lo que conversábamos. Primero, usar ChatGPT, pero ir más allá. Y segundo, ver para qué nos desafíe, cuáles son algunas otras posibilidades que nosotros podemos estar trabajando desde este ámbito. Voy a dejar de compartir pantalla. Un segundo, pido disculpas por esto, y comparto la otra pantalla, mientras tomo un poco de agua. Permiso. Bien. Y la idea es tomar simplemente una muestra de herramientas, pero centrados también en las posibilidades que tenemos de estrategias y de orientaciones para, del plagio, pasar a nuevas propuestas transformadoras de evaluación, o potenciar las propuestas transformadoras de evaluación que nosotros ya tengamos disponibles. Cuando nosotros entramos a ChatGPT, muchas de las cuestiones, o una inercia casi natural, suele tener que ver con, bueno, lo pongamos a prueba, le preguntemos cosas, a ver si se equivoca. Y de hecho, como todas las inteligencias artificiales, tienen detrás datos, y de acuerdo a esos datos, va a ser la respuesta que va a dar. La propuesta sería no tomarlo en ese sentido, sino tomarlo como un aliado en dos ámbitos. Y voy a dar algún ejemplo. ChatGPT nos permite la versión gratuita, la versión de pago mucho más, pero la versión gratuita, por ejemplo, nos permite adjuntar un archivo. Entonces yo lo que puedo hacer es traer un archivo de mi planificación, de mi materia, una cuestión bibliográfica y demás. Voy a traer simplemente algún archivo que tenga desde acá. Permiso, perdón. Ahí estamos. Simplemente un archivo. Acá. Vamos a traer este acá. Y esto de poder adjuntar un archivo no es menor cuando hablamos de la evaluación. Porque al adjuntar el archivo, lo que estamos haciendo es una necesidad imperiosa en la interacción con la inteligencia artificial, que es contextualizar el PROM, la orden que yo le voy a dar a la herramienta de inteligencia artificial. Si yo le pido general, me va a dar algún resultado, pero no va a ser específico. En este caso, todas las respuestas que me dé van a ser sobre este archivo. Y ahí estoy situando y me estoy apropiando de esta herramienta. Entonces, supongamos que este sea el material de estudio que tuvieron nuestros estudiantes. Yo puedo crear, por ejemplo, desde el lado del docente, le puedo pedir a ChatGPT que elaborar una evaluación de casos sobre el material adjunto de manera que deban los estudiantes aplicar de forma reflexiva los conceptos. Le estoy pidiendo que me genere una evaluación en el sentido de lo que veníamos conversando. Es decir, que tome la referencia, en este caso, el texto es sobre la escritura de géneros académicos en la universidad, introducciones generales, caso 1, resumen académico, las preguntas, caso 2, las preguntas, caso 3. Y en este punto, lo tomemos como punto de partida. Yo tengo esta referencia como docente en la creación de esta evaluación que me generó casos a partir de un material bibliográfico específico. No le dije en general sobre géneros académicos en la universidad en general, sino sobre el material de referencia. Controlo que sea de acuerdo a lo que yo necesito y si no es lo que yo necesito, utilizo la posibilidad de diálogo de un chat naturalmente para decirle no es lo que yo esperaba, necesito no lo leí en completo pero lo vamos a poner en situación, no es lo que esperaba, entre paréntesis, uno apunta acá al orgullo de la herramienta, si se puede decir de esa manera, entre comillas, no es lo que esperaba armar algo más profundo conceptualmente, por ejemplo. entonces va a reelaborar de casos más profunda que requiere que los estudiantes, evaluación de casos, escritura, inclusive yo le podría cargar el diseño de mi materia para que de ahí tenga en cuenta una referencia mayor, evaluaciones anteriores, contextualizar y simplemente desde este lado de que nosotros podemos utilizarlo como una herramienta para poder proyectar nuestras evaluaciones, más allá del clásico preguntas y respuestas o si hay una múltipla opción que también sea en este sentido de manera sincrónica y fíjense cómo ha reelaborado, habría que leerlo y revisarlo, por supuesto, en función de la orden que le fui dando. Como complemento de esto, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pedirle que elaborar en forma de tabla una rúbrica para evaluar este examen. Entonces, ya no tengo que volver a explicarle, a cargarle el material, a decirle lo que necesito, sino que lo que acaba de hacer es elaborar la rúbrica para este examen, esta evaluación que estaba aquí y ha tomado seguramente estos criterios de evaluación. De nuevo, la tengo que controlar inevitablemente, pero ya tengo la rúbrica que me permite evaluar lo que allí está. Y finalmente, por ejemplo, para terminar este proceso, uno le puede pedir redactar una devolución como modelo para la retroalimentación a estudiantes. Mientras más completo sea el PROM, lo estoy haciendo breve simplemente como para... Bien. Y acá hay una retroalimentación modelo que me permite tener una referencia de cómo hacer esta devolución. Todo esto no lo hace el chat, nos pongamos del lado cuando decimos que los estudiantes copian o plagian. Esto, alguien podría decir, bueno, pero el docente está plagiando, está copiando lo que aquí está ocurriendo. Y en realidad, lo que está detrás es nuestra experiencia, nuestra decisión y nuestros conocimientos para valorar si lo que acaba de ocurrir como resultado es pertinente o no en este punto. Y ahí tengo que efectivamente tenerlo en consideración. De igual forma, puedo cargar la evaluación que finalmente un estudiante entregue y valorarla de esta misma manera de acuerdo de acuerdo a estos mismos criterios. Entonces, fíjense que en cinco minutos creamos un modelo de evaluación, lo reformulamos, creamos la rúbrica y armamos la retroalimentación posible para todo ese proceso. Y eso nos ayuda a repensar la evaluación pero también a potenciar nuestra tarea como docentes. Vamos a otro ejemplo. Ahora, en este lado desde el estudiante porque le podemos pedir algo al estudiante y alguien puede decir, bueno, pero en realidad lo va a copiar. Pero en realidad le pidamos, por ejemplo, a nuestros estudiantes que dialoguen, supongamos, estamos hablando de educación, en una carrera vinculada a educación y estamos viendo la teoría de Paulo Freire. Bueno, le pidamos que hagan una entrevista a Paulo Freire. Y en este caso lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, decirle a nuestros estudiantes que le digan al chat que usen la inteligencia artificial y que le digan al chat que es Paulo Freire, chat GPT, y que le hagan una entrevista. ¿Eres Paulo Freire? Te voy a realizar una entrevista. ¿Qué hacemos? Ponemos en situación a chat GPT, lo ponemos en personaje, lo ponemos en un rol y finalmente cuando nuestros estudiantes le hagan la pregunta a Paulo Freire, lo que yo voy a evaluar no va a ser la respuesta solamente, sino que lo que voy a evaluar van a ser las preguntas. Porque las preguntas deben demostrar, así debería decir la consigna, deben demostrar conocimiento de la teoría de este autor, pero a la vez deben demostrar una mirada crítica, reflexiva y argumentada sobre esa teoría, vinculándolo con otros autores, entonces que le pregunten qué relación tiene esa teoría con otro y por qué es así, por qué no. Entonces, en este diálogo con Paulo Freire, que sería materialmente hoy imposible, pero con la IA sí es posible, yo tengo una referencia de cuál es la comprensión que mis estudiantes tuvieron del tema. Ahora, ¿cómo harían para compartirme esto a los estudiantes? Porque yo puedo copiar y pegar, y me pueden copiar y pegar cualquier texto. Yo les pedí explícitamente que interactúen con la IA. La IA tiene la posibilidad y todos los chats de compartir este chat, entonces, cuando crean este enlace me comparten directamente a este chat que no se puede modificar, por más que lo modifique, quien lo tiene lo muestra de esa manera en ese momento particular, y yo veo toda la entrevista textual, en vivo y en directo, que mis estudiantes le hicieron a un autor con el que estuvimos trabajando y que materialmente no podemos entrevistar de alguna manera. Y ahí vuelve a cambiar la concepción. Yo no evalúo la respuesta solamente, evalúo la pregunta y la interacción que en este caso se fue dando. De esta forma vamos planteando distintas situaciones. Vamos a la última situación y me voy a otra herramienta que es Cloud que recomiendo ampliamente. Cloud tiene posibilidades de crear lo que ellos llaman artefactos y fíjense esto. Supongamos que le decimos a nuestros estudiantes bueno, ustedes deben crear su propia asistencia para la evaluación o para el estudio. Entonces que le pregunten por ejemplo puedes me pongo al lado del estudiante brindarme orientaciones para un mejor estudio y entonces que lo tomen al chat como un asistente en este caso de estudio o de lo que va haciendo y que puedan dialogar y que desde acá empecemos a trabajar puede ser una de las posibilidades pero en la misma forma de la misma forma también puede ser un asistente por ejemplo para crear el famoso ensayo que se toma como copia de la IA entonces quiero crear un ensayo y fíjense lo que va a hacer ahora puedes ayudarme no le doy el tema a propósito porque cloud esta herramienta tiene una función que acá me dice tema del ensayo sobre qué quiero escribir tipo longitud y demás una vez que tengas esta información bien es sobre la revolución industrial y fíjense lo que estoy haciendo casi casi que no nos estamos dando cuenta el estudiante está tomando decisiones y está teniendo un asistente y ese asistente me está orientando a cómo yo puedo elaborar ese ensayo entonces me dice lo que yo tengo que ir a hacer y acá me da un esquema posible de elaboración de ese ensayo entonces le voy a pedir redactar y le voy a pegar esto ahí está entonces acá empieza a redactar esta cuestión y me va asistiendo a la elaboración del ensayo reitero con esta cuestión que uno tiene ahí estoy terminando luego recibe el mensaje uno tiene la posibilidad de utilizarlo como asistente pero explícitamente integrando las herramientas de inteligencia artificial de nuevo me pueden compartir todo este chat y yo tengo todo el proceso de decisiones y de relaboración del borrador de un ensayo que después con ese borrador puedo proponerle al estudiante que lo revise lo discuta lo rearme y desde ahí proyectar las nuevas posibilidades que se tengan de redacción y de dialogar en definitiva con la inteligencia artificial me voy a las placas finales pidiendo disculpas por la demora en este punto aquí simplemente para dejar asentadas otras cuestiones es fundamental trascender la visión reduccionista de la inteligencia artificial como una mera herramienta funcional y comprender su lógica de funcionamiento para aprovechar su potencial en la educación la IA no solo automatiza tareas sino que también ofrece nuevas formas de interacción aprendizaje y creación de conocimiento al entender cómo procesa datos toma decisiones y genera contenido los educadores y estudiantes pueden utilizarla para enriquecer las experiencias educativas promover el pensamiento crítico y fomentar la innovación este enfoque permite que la IA se integre de manera más profunda y significativa en el aula transformándola en un aliado para el desarrollo intelectual y creativo en lugar de limitarse a un recurso técnico o ser percibida únicamente como un medio para un plazo finalmente tomando palabras del unesco del año pasado no son los sistemas de IA el problema sino las consignas que los estudiantes reciben las políticas públicas la escuela los docentes necesitarán buscar nuevas propuestas para las tareas y exámenes escolares y para la enseñanza en general si se privilegia la memorización la copia o la imitación no sorprende que la inteligencia artificial apruebe muy exitosamente exámenes de ingreso a universidades o responda sin equivocación a consignas escolares la educación está claro necesita repensar sus objetivos prioridades metodologías y evaluaciones y yo agregaría para formar a los ciudadanos y a los estudiantes de este siglo XXI de acuerdo a lo que se está demandando de mi parte muchísimas gracias por la atención y por el tiempo y quedo entero a disposición para lo que disponga muchas gracias Pedro excelente excelente exposición te agradecemos un montón de hecho mucha información por analizar y por debatir en referencia a este nuevo modelo tal como lo planteas excelente bien si tuvieran alguna alguna consulta recuerden que lo pueden colocar por el chat aquí los estoy los estamos leyendo y también mientras esperamos sus consultas sus dudas reforzar o recordarles que al terminar la presentación le agradeceríamos completar la encuesta que está ubicada en la web y asimismo que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales deben utilizar el hashtag FIE 2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales estoy leyendo el chat te agradecen mucho Pedro de parte de Carol y Ulisa de María Isabel muchas gracias dicen no hay ninguna ninguna consulta Nelly Pamela también muchas gracias excelente nos vamos con muchas ideas y nuevas miradas de abordar la evaluación con la IA Rubén también nos comenta nos dice el uso de la IA se debe dar desde la educación básica excelente Rubén bueno te agradecemos nuevamente Pedro y damos por finalizado el webinar conmigo también hasta la próxima muy agradecido a todos por su atención y nuevamente gracias Pedro nos vemos muchísimas gracias hasta la próxima chau chau Gracias.